No puedo mover Tío Sonny, gracias Sí ¿Qué te pasa, señor Junior? Te sale cuidado Te puede poner mal de matarte Espera ¿Tienes maldad? Creo que sí Corre No, voy a defenderos No, tío Sonny ¿Qué? ¿Se puede matar? ¿Qué? ¿Su poder? Es mayor que el de Coman ¿Qué? Sí Menor que el de Demigra, pero mayor es de Coman Te doy una espada Tío Sonny, corre ¡No! ¡Tío Sonny! ¡Sonny, no! ¡No! 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 ¡Ren! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Sonic! ¡Ay, no! ¡No, Sonny! Le puso maldad a todos ¡Shh! ¡Seldo Junior, no! ¡San, tenemos que salvarlo a todos ya! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Tenemos que huir! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Lily! ¡Lily! ¡Elías! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡San! ¡Sonia! ¡San! 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 ¡Sonia! ¡Sonia araña! ¡Sonia! ¡Vamos a rescatar lo que podamos, Sam! ¡Me voy pirando! ¡Venga, venga, venga! ¡A ver, a quién rescata! ¡Venga, Remy! ¡Respecte! ¡Ven más sol, venga! ¡Vámonos, corre! ¡Vamos! ¡Venga, vay, más sol! ¡Venga! ¡Vamos, Sasha! ¡Venga! ¡Oye, estoy huyendo la bababuda, ¿vale? ¡Vamos, Remy! ¡Silver, vamos! ¡No puedo tomar por culo, Silver! ¡Estoy brilante! ¡Nadie, no! ¡Salvade también apaguda! ¿Quién más salvo? ¡No sé a quién salvar! ¡No sé! ¡Venga, pide! ¡Vamos, Daniela! ¿Qué pasa? ¿Quieres decir que... ...que proteja de Thunder? ¡No, no vayas! ¡Daniela! ¡Daniela! ¡Tranquilo, Sol, estoy contigo! ¡Sol! Voy a poneros en el escudo al menos a vosotros, ¿vale? ¡Dale! ¡No, Sasha! ¡No, Sasha! ¡No, Sasha! ¡Pero tienes que estar salvos vivos! ¡Tenemos que salir! ¡Vaya cámaras! ¡Vaya cámaras, Shadow Junior! ¡No, Sasha, no! ¡Shadow Junior! ¡Au! ¡Lo siento! ¡Alguien tiene que pararlo! ¡Alguien tiene que pararlo! ¡No, Remy! ¡No vayas! ¡Paula, no! ¡Ren! ¡No, por favor, no vayas! ¡Es my treasure, Remy! ¡Lo que hay aquí, que se queden aquí, por favor! ¡Venga, corre! ¡Vamos! ¡Vale, vamos a ser salvado increíble, pero es cierto! ¡Y en Montaamil increíble, no me lo creo! ¡Tengo a los niños! ¡Tomaos a los niños! ¡Ay, ay! ¡Tomaos a los niños! ¡Ya me lo he puesto aquí, no! ¡No me lo he puesto aquí, no! ¡Rush! ¡No! Bueno, estos a los vivos, ¿ah, no quedan esos? ¡Vim! ¡Madre marina! ¡Murieron ya otra vez! ¡Por no sé cuántas! ¡Ay, madre mía! Bueno, estos tienen el escudo de Dios, o sea, ¿no? ¿Queráis vosotros? ¡Sedo Junior, para! ¡No! ¡Sedo Junior, ¿qué te pasa? ¡Sedo, no salgas! ¡Sedo! ¡Sedo Junior! ¡S-Sedo, tu padre! ¡No, eres mi padre! ¡No! ¡Sedo Junior! ¡Tenquí, jate! ¡Sedo Junior! ¡Sedo, no! ¡Papá! ¡Sedo Junior! ¡Juta! ¡Vuelve a ser, eh! ¿Seguro? Creo que sí. ¡Dale la mente! Pero, ¿y ahora? ¡No, que Chato no muera todavía, por favor! ¡Pleas! ¡Junior! ¡Pleas! ¡Chato, no! ¡Papá! 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 Os mandaría a salvo ¿Qué tal si cantamos una canción para animar? Un villancico ¡No hay que estar muy triste! Vale, vale ¿Qué estás liando, por favor? Vale, chicos Mirad una cosita, o sea Como, bueno, sabemos, los bebés de Shadow of the Sully son mágicos Por así decirlo, los hijos son mágicos, ¿vale? Y, bueno, no es nada mágico, en verdad Que pueden hablar entre ellos Se entienden entre ellos, ¿vale? Los adultos no, porque todavía no hablan el idioma del adulto, ¿vale? Es como, si os habéis visto la película esta De unos peques geniales Que son unos bebés que pueden hablar entre ellos Y los adultos no lo entienden Pero los bebés se entienden entre ellos, ¿vale? Algo así Hablar como bebés, porque son muy kawais, ¿vale? A ver, ¿entendés algo de lo que ha pasado? Yo no entiendo nada de nada Yo tampoco Pero es como si hubiera todo exportado o algo así Ay, pues ya somos más duro Pero nuestro papá también ¿Verdad? Sí Y también es nuestro, nuestro papá ¿Verdad? ¿Verdad? Nosotros ¿Nosotros qué no podemos hacer nada? Porque somos muy pequeños Bueno, lo que podemos hacer es intentar animarlo Además, lo que quieran, ¿no? Sí Pero es que yo no entiendo nada O sea, donde están todos los niños Y se apareció de pronto No sé, no sé Bueno, pues vamos a intentar animar, ¿no? Lo que entiendo el adulto será Ay, qué monoso Eso es lo que entiendo el adulto Sí, vamos a animar Sí Sí, sí, sí Pero ¿por qué vamos a animar? ¿O porque tantito? Ay, sí Ay, venga Pero ¿cómo lo animamos? No entienden Primero hay que llamar la atención Es verdad ¿Cómo lo llamamos? Pues llorando ¿Qué les pasa? Ya, ya, ya No pasa nada ¿Ya está bien? Ay No, no apunto nada Se pone feliz Bueno, yo creo que habían dicho ya mamá y papá Parece que sí Mamá Ay Venid Ya está Yo estoy bien tranquilos Sí Ahorita mejor Sí Me se ocupe ya Desde aquel día no pude dormir No pude dormir nada Y estuve así un par de años Pasaron unos... ¿Cuántos? Pues vamos a poner de año No Veinte años Vale Bueno, da igual no tengamos cuenta Venga Pasaron unos veinte años Y yo ya soy adulto Sí, yo soy Ren Sí, yo soy Ren Esta es Paula Ella es... Y mi Y madre Ellos son... Danekai Danekai Ella es Sonia Y los hijos de Sal y Sonic Pues también los mataron Y mi hermano Sal estaba por ahí No, Sal me era Dios destructor Ya estaba fuera del planeta Y bueno, sí Pues también mi hermano San tuvo con Sonia un hijo Madoseika ¿Panejando San? No, mi hermano San Y Ru... O sea... Y Sonia No Paula No, tú diablo A ver Hostia, que bella Espera, te intentara Paula Y yo, cabrón He cambiado la hija Paula Vale, Paula tuvo un... Yo tuvimos una hija Y... Eh... Sonia y... Sam Te volvimos a Seika Supongo que ya sabéis Quien es Seika, ¿verdad? Sí, sí ¿Verdad? Seika es Black Sun Para los que no se acuerdan Sí Ok Eh... Pues mira, vamos a Seika Y la hija la llamamos... Paula Si no se le ocurre nada mejor Vale Pues sí Mamá, ya han pasado muchas horas Debería de estar bien No puedo, hijo No puedo Ya Sé que es duro, pero... De alguna manera tenemos que superarlo Sí Sí Cada día que pasa Me acuerdo de Shara Ya Yo también Le echo de menos También echo de menos A tus hermanos También echo de menos a Sam Sí, pero Sam está vivo al menos Ya, pero Sam cambió demasiado A... Cuando el papá murió Es verdad Se volvió muchísimo más frío Casi ni hablaba Y casi ni nos visitó tampoco No, es que no... Desde que se fue al planeta de Hakai-shin No nos ha visitado ninguna vez Bueno, a mí alguna vez me visitó Y la vez que me visitó, pues... Bueno, estuvimos juntitos y... Hace así Al menos tengo un sobrino Y es idéntico eso Cuando tuvimos a Sheika Fue la única vez que lo vi feliz Bueno, al menos estuvo feliz Es que Sheika es un niño estupendo ¿Verdad que sí? ¿Tú es un niño mío? Sí Sí Es un niño adorable Y vuestra hija también es muy adorable Paulita Sí, papá Ay, mi pequeña Paula Tan hermosa como su madre Ay, rey Sí ¿Y nosotros no somos guapos? A vosotros también soy muy guapo Venid aquí Qué pena que conociste tan poquito a vuestro papá No va a volver Ay Ojalá Regrese algún día No perdamos la fronja Mamá, ya la perdiste Ay Bueno, hay que mantenerla, ¿vale? Porque si no la mantenemos Nos vamos a hundir más fácilmente Y eso no es bueno Eso no es bueno Tal como solía decir El tío Sony Es verdad Ay, el tío Sony El tío Sony era Era muy gracioso ¿Qué tenéis que hacer? Primero decir que no No, salir pitando Y lo más importante Bueno, nos hacía pasar un poco de risa, ¿no? Sí La verdad que sí